Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Cuatro, segunda balota es la número... Cero, tercera balota corresponde al número... Dos, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. La número cero, 4020, es el número ganador para la tarde de hoy, jueves 21 de abril del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. ¡Gracias!